Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Externado de Colón. Reciban un caso de un saludo por parte del Departamento de Derecho Constitucional. Agradecemos su interés en participar en el conversatorio, participación de paramilitares de justicia y paz en la red doble juego o aplicación de la verdad y la justicia. Les recordamos a los y las participantes que este evento está siendo grabado y transmitido en vivo a través de la plataforma Zoom de la Universidad Externado de Colón. La universidad es una casa de puertas abiertas, por eso recordamos algunas pautas de seguridad. Por favor, cuidar sus pertenencias, no dejarlas sin supervisión y conservarlas con ustedes siempre que se pueda. En caso de presentarte algún tipo de pérdida de objetos, por favor, avisar a nuestro equipo de seguridad y de logística. Dicho esto, procedemos con la instalación de este evento con unas palabras a cargo de la doctora Enilson González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colón. Gracias. Muy buenos días. Magistrada Alexandra Valencio, de Justicia y Paz. Magistrada Claudia López, de la FED. Andrea Stoder, de la Agencia de Cooperación Alemana. Doctor Lilias Carvajal, fiscal de Justicia y Paz. Doctor Inverto Sierra, director del Departamento de Derecho Constitucional. Magistrada Inestrosa, profesor en el Departamento y organizado en gran parte de este evento. Transmito a todos un saludo especial del señor rector. La declaratura de la Facultad de Derecho es un honor y una responsabilidad acompañar iniciativas tan importantes como la realización del evento que esta mañana ocupará la atención de los juristas sobre un punto muy concreto de la realidad colombiana. Desde hace varias décadas se cruzan los caminos de la justicia con las realidades de los protagonistas de los conflictos en el marco de los enfrentamientos armados. La resonancia de los medios se la llevan los victimarios, pero en el ámbito jurídico las víctimas con su carga de dolores, sacrificios, vulneraciones, empobrecimiento, temores, desplazamientos, constituyen el corazón de los debates y de la búsqueda de las soluciones. En esta mañana los expertos abocarán en análisis de un problema específico dentro del amplio campo de la justicia transicional constituida en el empeño de encontrar la verdad de lo sucedido, la reparación de los daños causados y la superación del temor a la repetición de los episodios macabros de nuestra historia más o menos reciente. ¿Puede la justicia especial para la paz aceptar a los integrantes de los grupos paramilitares que se habían acogido al camino señalado por el proceso de justicia y paz? Es decir, la JEP, la justicia y paz. Razones de peso tienen los organizadores para poner como punto de partida de las reflexiones el interrogante por la certidumbre de las motivaciones o los propósitos. Equivatar sus solicitudes a doble juego estratégico o postularán un camino expedito para contribuir al conocimiento de la verdad en el empeño sincero por alcanzar la justicia para las víctimas en primer lugar y para todos los colombianos en general. Me atrevo a pensar que las reflexiones expertas en el seno de una universidad como el Externado de Colombia se moverán muy seriamente dentro del marco jurídico, pero llevarán también una impronta ética significativa. Tejer una red sólida y dinámica es un activo importante para una universidad. Es decir, una teoría dentro de esa red es un activo muy importante para la universidad, pero su valor será mayor si el acervo de conocimientos que constituyan sus hilos permite que se lleven a cabo investigaciones y debates sobre asuntos prácticos que hagan posible la solución de grandes problemas del país. En este sentido, me parece un acierto plausible del Departamento de Derecho Constitucional, la organización del evento que tengo el honor de instalar ahora, y les doy las gracias por contribuir al compromiso del Externado con la ciencia jurídica y con la superación de las dificultades de los colombianos. Mis agradecimientos para los conferencistas, para los organizadores y para el público que nos acompaña presencial o de manera remota. Mis mejores augurios para este trabajo universitario en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elíter González de Cancino, por sus palabras. A continuación, le doy uso de la palabra al doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional. Doctora Elíter González de Cancino, señora decana, magistrada, de la JEP, principal, fiscal, de la cooperación alemana, Juan Pablo, nuestro director y organizador de este evento, a quien quiero iniciar agradeciéndole por esta iniciativa. El auditorio es mayoritariamente joven y, por lo tanto, previo a la presentación que hará el doctor Iventrosa sobre este particular, sobre la razón de ser y cuál es el problema que vamos a discutir esta mañana. Es importante destacar dónde estamos en Colombia respecto al proceso de paz. en América, por distintos motivos, tenemos situaciones de conflictividad interna, producto de las dictaduras, particularmente en Colosur, pero también en Centroamérica se dieron fenómenos muy parecidos a Colombia, luchas de guerrilla contra el Estado, con una gran fracturación de la sociedad. Y la solución que históricamente se ideó es, bueno, si tenemos un conflicto, si hay dos bandos, está la guerrilla, está el Estado, y queremos resolver, superar esta situación, lo hacemos a través de una ley de punto final. Una ley de punto final, ¿qué significa? Pues significa ponernos acuerdo en la desmovilización que van a hacer las personas después de que se haga el acuerdo de paz, después de los que han cometido delitos, pues seleccionarlos y seguimos adelante. Esa es de una manera muy básica la lógica del funcionamiento. ¿Y lo que pasó? Pues esa idea de leyes de punto final, leyes de amnistía, rotal, donde las personas simple y llanamente dejaban de perseguirlas del Estado y seguían adelante, pues fueron un mecanismo que se instrumentó por parte de muchas dictaduras para tratar de quedar impune luego de haber tenido una etapa en donde cometieron graves violaciones de derechos frente a la sociedad. Entonces, las leyes de punto final, eran, tenían una sensación de impunidad y dejaban por fuera los derechos de las víctimas. Y esa situación hizo, a pesar de que se suspirieron este tipo de leyes en el continente, la comunidad internacional y particularmente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron a decir, estas leyes no son válidas porque desconocen los derechos de las víctimas. Es necesario hacer un equilibrio antes de tomar una decisión tan radical donde simplemente haya una impunidad de impunidad, genera que se vuelvan a producir situaciones que dan lugar a estas circunstancias. en Guatemala, por ejemplo, sucedió que se hizo una ley de punto final. Esa ley de punto final no tuvo en cuenta los derechos de las víctimas, no más que un acuerdo. Luego la Corte Interamericana la declaró en válida. Y la historia de Guatemala durante las últimas décadas es una constante insatisfacción de la sociedad, tratando de investigar y de sancionar a los grandes responsables, particularmente militares, que cometieron graves violaciones, desapariciones forzadas, torturas, en fin, graves violaciones de derechos humanos. Hoy en día en Guatemala todavía están en esa situación. Permanentemente hay una frustración, tratando de buscarlos. En el Congreso se andan aprobando o se presentan proyectos de ley de administración total parecida a una buena copia de las cosas que se han hecho en Colombia con esa situación. En fin, en Colombia hemos hecho algo muy importante, primero con la dinámica de justicia y paz, y luego con la justicia transicional, y es tratar de compatibilizar esos dos propósitos. Tratar de superar, tratar de lograr mecanismos para que las personas que estaban combatiendo, pues, se reintegren a la sociedad, por una parte, pero, por otro lado, que las causas, que las condiciones que generaron la violencia en nuestro país, no se repitan. Y para que no se repitan es necesario la consideración del factor de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación. No simplemente por el hecho de darle una satisfacción y una reparación a quienes fueron objeto de violaciones durante los procesos de conflictividad, sino también porque eso, además, permite que no se repitan este tipo de circunstancias. Saber la verdad y qué único que pasó. Reconstruir la historia. Hoy en día, en Colombia, estamos en un momento histórico, y es la lucha por la verdad, por tratar de determinar qué efectivamente fue lo que sucedió. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Estamos en un país como Colombia, que está siendo muy original, en la búsqueda de soluciones para tratar de superar este tipo de conflictividad, y no de la manera como tradicionalmente se haya realizado. En ese contexto, Edwin, es donde nos encontramos. Este evento tiene, como le decía la doctora Andrés, unas características muy particulares para los expositores, porque tenemos un auditorio muy joven aquí, pero también tenemos quienes están dentro de las redes sociales que también son expertos, así que tendrán que hacer un equilibrio muy importante para el buen éxito de la transmisión de conocimiento. En todo caso, les quiero agradecer a los magistrados, al fiscal, a la cooperación alemana, por su dedicación, por su entrega, y por el tiempo que están dedicando a la divulgación de este tema, que son tan importantes, los temas que son tan importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra, por sus palabras. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Juan Pablo Ministrosa, docente e investigador del Departamento de Hecho Constitucional. Bueno, pues, muy buenos días, la señora decana, doctor Luis Becacino, al director del Departamento, doctor Humberto Sierra Porto, y a nuestros invitados, las magistradas Alexandra Valencia, Claudia López, Andreas Forer, exdirector de IMP, y a la GIZ, proyecto Propis, y al exfiscal, Edgar Carvajal-Paipa, y hoyo, al distinguido público. Primero, pues, no pensamos que el evento tuviera tanta acogida en el público joven. Agradezco a alumnos y exalumnos que han venido y que están un poquito inquietos sobre la actualidad. Y, pues, dentro de la introducción, como ya lo dijo el doctor Humberto, tenemos que nivelar por el público joven, por la gente del posgrado que también está inquieta con este tema. Entonces, hagamos como un contexto, una introducción de qué es el motivo de este evento. Salvatore Mancuso y, en general, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y del Bloque Central Bolívar-BCV, se desmovilizaron en la época de la presidencia Álvaro Uribe Vélez, y tuvimos la ley de justicia y paz, más conocida como la ley 975-2005. Ahí entramos en el ámbito de justicia transicional, que el ICTJ, el Instituto para la Justicia Transicional, lo ha definido como una fórmula jurídica. La justicia transicional es una fórmula jurídica para un acuerdo político. Acuerdos políticos que, hasta el actual de hoy, consisten en entregar el poder, como los casos del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, o entregar las armas, Guatemala, El Salvador y, obviamente, Colombia. Esa fórmula jurídica incluye tres pilares, como conocemos todos, verdad, justicia y reparación. Algunos dicen que garantías de no repetición, para otros, la no repetición hace parte de una reparación integral. Y después tenemos la ley 1957, los Acuerdos de La Habana, que crearon la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como JET. Tenemos un punto. Colombia es un laboratorio muy interesante. En Colombia, creo que el Mónica también tiene esto, es el caso alemán. En Colombia estamos perviviendo, conviviendo con dos justicias transicionales al tiempo. La justicia y paz, o la jurisdicción de justicia y paz, y la JET. Y, precisamente, lo que estamos viendo ahora es que postulados de justicia y paz están pidiendo entrada en la JET. Salvatore Mancuso es uno, pero no es el único. Alias Macaco, Carlos Iván, Jiménez Naranjo, comandante del BCB, también está pidiendo. Rodrigo Tobar Pupo, comandante del Bloque Norte, alias Jorge Cuarenta, también está pidiendo entrada. Entonces, estamos viendo que dentro de estas nuevas prerrogativas, los antiguos postulados de la primera ley de justicia transicional están pidiendo la cabina en esta segunda evolución de la justicia transicional en Colombia. ¿Y dónde queda la verdad? ¿Dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda la reparación? Hay unos compromisos para contar todos los hechos. Eso lo estableció Justicia y paz, y también lo tiene la JET. Entonces, la entrada de estos postulados, ¿quiere decir que estaban diciendo mentiras o que contaron la verdad a medias? Y acuérdense que una verdad a medias podría ser considerada una mentira. ¿Dónde están los bienes que han entregado para reparar a las víctimas? Hay víctimas de paramilitares y víctimas de guerrillas. ¿Qué vamos a hacer con los bienes que se están entregando para reparar? ¿Y dónde queda el derecho a la justicia? Aparte de todo esto, la semana pasada la Corte Constitucional tuteló los derechos del señor Salvatore Mancuso y remitió el tema a la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. Y las noticias judiciales dicen que este jueves la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla va a definir precisamente la entrada de Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que el contexto es el mejor. No sabíamos que iba a pasar todo esto, pues ya sabemos que el tema estaba en boga, pero la semana pasada ha sido un muy buen abrebocas para este evento y en el cual los conferencistas que van a participar a continuación darán las pautas que creo que pueden ser unos argumentos muy importantes para tener en cuenta. La metodología es la siguiente. Vamos a darle la palabra a la magistrada Alexandra Valencia, que es de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. Ella hará una ponencia sobre estas inquietudes de verdad, justicia y reparación. Después continuaremos con un conversatorio y cerraremos con las preguntas al público. Bienvenidos de nuevo. Entonces, le doy la palabra a la magistrada Alexandra. Gracias. 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 Un gusto estar en esta universidad, donde adelanto mi primer año de doctorado. Gracias por la invitación, doctor Humberto Sierra Corto. Gracias por interesarse en estos temas tan actuales, pero que han sido de alguna manera vistos con mucho del DEN. Y la universidad puede ser pionera en estos temas tan relevantes y que definen una manera tan intensa el destino de nuestro país. Gracias, doctor Juan Pablo Nestrosa, por actuar este evento. Gracias a todos los cuantos que comparto este panel. El título de la charla conviene varios desafíos. Doble juego o aplicación de la verdad y la justicia para militares en justicia y paz y jurisdicción especial para la paz. El contexto que ha ofrecido el doctor Juan Pablo Nestrosa, pues nos puede ubicar en el tránsito de dos justicias transicionales. Una primera, la de la ley 975 de 2005, que propició la desmovilización de grupos armados al margen de la ley y en la que fueron incorporados o en la que transitaron diferentes estructuras armadas como los paramilitares principalmente de estructuras guerrilleras o subversivas como FARC y ELEN. Una muestra que aún en Justicia y Paz conocemos postulados de estructuras guerrilleras. Tiene que ver con Dejaneris y el juez movilizada de FARC, conocida como Alias Carina, y quien ha transitado de manera exitosa en la jurisdicción. Los desafíos de esta charla trataré de asumirlos parafraseando a Lezama Lima. Cuando empeñado en diseñar un sistema poético, se dio la necesidad de forjar ciertas categorías propias para conformar tan ambiciosa edificación. Lezama Lima habló de lo hipertérico, como aquello que va siempre más allá de su finalidad, venciendo todo determinismo. Pero también Lezama Lima habló de la vivencia unicua, como un nuevo tipo de cadena causal, cuya lógica rebasa los análisis vectoriales, elementales para incluir peculiares variantes al azar, cuyas relaciones pueden llegar a sacrificar o no lo que parecía inamovible. Con este preámbulo, y a pesar de la distancia entre lo poético y lo que es un sistema de justicia, intentaré desarrollar la presente ponencia bajo tres aspectos principales. La referencia actuarial de la sentencia del 31 de octubre de 2014, por medio de la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó bajo el sistema de la Ley 975-2005 a postulados de la desmovilizada estructura paramilitar Bloque Catatumbo, cuyo máximo representante fue Salvatore Mancuso Gómez. En segundo lugar, el problema central respecto de actores económicos y políticos que al parecer han permitido la reconfiguración de nuevos modelos paramilitares en los territorios de nuestro país. Y en tercer lugar, la mutación de los sistemas de justicia transicional desde la Ley 975 hasta la Jurisdicción Especial para la Paz. Al final, pues trataré de proponer más inquietudes que conclusiones por cuanto el tema de POSIR ya es bastante completo. A la salvedad que mis opiniones, pues no comprometen la sala a la que pertenezco, la Sala de Justicia y Paz y mis apreciaciones las presento de manera académica y para un ejercicio muy importante en este auditorio que me permite transmitir esta información. Bien. Estas preguntas me llevan necesariamente a decir lo que sé y a exponer con el costo que yo implique el conocimiento y la información que tenemos en Justicia y Paz respecto principalmente a la sentencia del 31 de octubre de 2014 proferida contra, entre otros, el postulado Salvatore Maníaco Gómez. Sobre el particular, trataré de iniciar diciendo que no es de todo necesario centrar la agenda de discusión sobre el conflicto de la paz en una sola persona y entiendo y así lo considero que existen actores mucho más relevantes que un solo postulado a la ley de Justicia y Paz para los efectos de delimitar y de nutrir los conceptos respecto a lo que nos espera en el país. La sentencia del 31 de octubre de 2014 componente de la suscrita fue un verdadero reto en atención a que aproximadamente el 90% de los hechos criminales que fueron ofrecidos por la Fiscalía General de la Nación como en términos de acusación ante el sistema de la ley 975 se encontraban en completa impunidad. Es decir, solo fueron las versiones de los postulados y la propuesta de la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de la verdad cuando se supo qué era lo que había ocurrido con el propio Catatumbo y se conoció principalmente el cuándo, el dónde y el por qué. Una de las presentaciones que en su momento asumió la Fiscalía y fue también reprendada por las versiones de los propios postulados fue la impulsión al Catatumbo, región que en este momento sigue padeciendo el flagelo de la violencia en el país por distintos actores armados. Esa incursión al Catatumbo implicó el tránsito de camiones con hombres uniformados y armados que atravesaron cuatro departamentos del país con escarapelas y plena identificación de pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos actores armados en estos camiones atravesaron los retenes de policía y del ejército y en todos los retenes obtuvieron su validación para transitar y llegar hasta lo que se llamó la toma del Catatumbo. La consecuencia de esta incursión pues fueron las masajes de Filobringo, Gavarra, Tibú y las demás con todos los patrones de macrocriminalidad que estas incursiones generaron. La pregunta inicial sobre este particular fenómeno criminal fue cómo lograron llegar hasta el Catatumbo atravesando los departamentos desde Luraba. ¿Qué implicaciones hubiese tenido esta incursión si los actores del estamento regular hubiesen impedido el tránsito de estos camiones con hombres armados con las eventuales consecuencias al finalizar su llegada al Catatumbo y las masajes? ¿Qué les acabo de comentar? Bajo esta óptica desde esta sentencia se planteó un problema trascendental para la nueva dogmática penal del país y es que necesariamente por sobre la estructura armada ilegal existe una estructura criminal desde el estamento regular que ha permitido la consolidación de estructuras como las paramilitares por lo menos en la década del paramilitarismo en el país. Esta pregunta quedó planteada desde la sentencia del 31 de octubre de 2014 donde se habló de una estrategia entre estamento regular una integración estratégica entre estamento regular y las estructuras armadas ilegales como las paramilitares para los fines que dicha integración estratégica logró alcanzar entre otras cosas porque lo que hemos planteado desde la jurisdicción y este es el preámbulo digamos para llegar a la respuesta final sobre si la jurisdicción especial para la paz asume o no será una respuesta que creo no no ofrecer del todo y en detalle pero si por lo menos dejar plantear las inquietudes se ha dicho desde la jurisdicción de justicia y paz se ha dicho que la pretensión del paramilitarismo en el país no solo fue la lucha antisubversiva fue modificar también el modelo o la tradición agrícola del país con un circuito importante de esposo de tierras donde la tradición agrícola del país quedó transformada en el consumo y en la agricultura que que nutría digamos a los territorios por grandes extensiones de monocultivos principalmente de palma y de madera el segundo de los objetivos del paramilitarismo en el país y que aún persiste fue la eliminación de todas las personas que asumían un liderazgo en los territorios y que tenían una vocación política contestataria o disidente al estatus quo y por último pues sí la eliminación de lo que se llamó enemigo natural que en palabras de Calvatore matriz fue quitarle el agua al pez y eliminar uniformada o no lo que ellos entendían por su versión en este último en este último propósito la eliminación del enemigo natural quedó involucrada la mayoría de la población civil que hacía parte de estos territorios no existe información respecto a que estas personas asesinadas pertenecieran evidentemente al grupo enemigo y sí lo que quedó en evidencia fue que asumían un liderazgo importante en los territorios luego hemos modificado las prácticas enunciadas por la fiscalía como eliminación del enemigo cuando eliminaron a las lideresas de las juntas de acción comunal o a los líderes de paz en el sur del Cesar hemos eliminado la práctica de homicidio en persona protegida que la fiscalía en su momento denominó como eliminación del enemigo modificada por involucramiento compulsivo de la población civil en el conflicto armado interno colombiano en esa sentencia del 31 de octubre quedaron planteados diferentes aspectos y se dispuso por parte de la magistratura a compulsar las respectivas copias para que la jurisdicción ordinaria asumiera las investigaciones que corresponden que corresponden hemos solicitado a la fiscalía qué es lo que ha ocurrido con esas compulsas de copias y pues este es el auditorio académico que me permite exponer la información con la que cuenta la jurisdicción y de conformidad con esta presentación tenemos que la fiscalía dispuso la investigación de 84 investigaciones por los crímenes cometidos o por los crímenes sobre los cuales se dispuso se expusieron las conclusas de copias 84 investigaciones por mal una de las decisiones que en su momento asumió la fiscalía al asignar este tipo de investigaciones fue destinarlas a las direcciones excepcionales de fiscalía de Norte de Santander y del Cesar así como también a la dirección de derechos humanos de Bogotá esa fragmentación de las investigaciones evidentemente conlleva a los resultados que estaremos proyectando es decir estos 84 procesos 79 se adelantan bajo la ley 600 de 2000 y el número restante avanza bajo el procedimiento que dispone la ley 906 de 2004 resultado en este momento no hay ningún juicio ni condena respecto a las compulsas de copias que ha librado por lo menos la jurisdicción de justicia y paz en la sentencia del 31 de octubre de 2014 este balance pues nos lleva a pensar cuáles cuáles o cuáles pueden ser las dificultades respecto a la finalización del conflicto en el país y si bien en su momento la jurisdicción de justicia y paz fue más evaluada por sus escollos que por sus éxitos lo cierto es que en este momento la jurisdicción de justicia y paz ha decantado importantísimos datos que en su momento no tenían ningún tipo de información es decir estamos trabajando en este momento sobre la base que en su momento construyó la jurisdicción de justicia y paz ley 935 de 2005 sin embargo la situación que empieza a presentar fisuras respecto al proyecto de esclarecimiento tiene que ver con que las compulsas de copias de justicia y paz referidas principalmente a los actores que hicieron parte del estamento regular tienen como destino la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción ordinaria fiscalía y juzgados no ha existido una verdadera política pública de esclarecimiento de la verdad y no ha existido una verdadera política pública de esclarecimiento de la verdad precisamente por las decisiones que se toman al momento de asumir estas investigaciones es decir se están fragmentando las investigaciones por competencia territorial sin que los casos que lleguen a los fiscales pues tengan el contexto por lo menos de las impulsiones o tengan el contexto de la forma en la que se cometieron los clínicos uno de los temas por los cuales hago parte de la red de formadores de la comisión de género de la rama judicial tiene que ver con las mujeres desaparecidas en el catatumbo y las preguntas que sobre el particular se generaban en el sentido de saber cuál la razón por la cual las mujeres eran desaparecidas y no los hombres y la pregunta al final pues tenía una respuesta una respuesta al principio incipiente pero en este momento ya muy contundente la mayoría por no decir todas de las mujeres víctimas de desaparición forzada en el catatumbo que fueron inhumadas en cosas comunes fueron víctimas de alguna agresión de tipo sexual y en este momento aún se está proponiendo a la fiscalía el desarrollo de un protocolo para determinar estos crímenes en el caso de mujeres desaparecidas luego el contexto de bloque catatumbo es es bastante complejo respecto a esta sentencia en virtud de que no es competencia de justicia y paz investigar a los actores del estamento regular o a los agentes del estado que permitieron y consolidaron la expansión paramilitar esta es una competencia de la jurisdicción ordinaria luego si la jurisdicción especial para la paz tiene como vocación asumir casos relacionados con paramilitarismo debe necesariamente tener en consideración todas las implicaciones que esta decisión de la jurisdicción especial para la paz implica en virtud de que los sistemas de justicia transicional han tenido un antecedente en el caso de justicia y paz los antecedentes fueron los acuerdos del nudo de paramillo que asumieron los paramilitares junto con el gobierno de la época y por último el acuerdo de Santa Fe de Ralito también tristemente conocido por el acuerdo entre políticos y paramilitarismo en el país estos antecedentes llevaban una gran brecha de impunidad respecto a los crímenes que por lo menos la estructura paramilitar cometió es el antecedente de justicia y paz un gran antecedente una gran brecha de impunidad en la jurisdicción ordinaria precisamente porque la jurisdicción ordinaria no contaba con las herramientas para investigar esta macro criminalidad y crímenes de categoría tan sistemática y generalizada como las que ocurrieron en el país luego la pregunta es que tan documentado o no está el conflicto armado en el país y si aún subsiste esa brecha de impunidad para que la jurisdicción especial para la paz asuma con total rigor y disciplina este fenómeno criminal pensaría que es un riesgo importante es un riesgo porque las justicias transicionales no pueden sustituir los sistemas vigentes en el caso de justicia y paz no hubo una constitución de la justicia ordinaria en virtud a que no había casos resueltos en la jurisdicción ordinaria y el esclarecimiento tuvo lugar en justicia y paz luego el fenómeno de la sustitución de sistemas por lo menos en justicia y paz no ha tenido lugar la pregunta adicional es ¿es posible que en justicia y paz esclarezca sí o no el restante o la restante porción de verdad que aún está pendiente probablemente sí si existiera desde la fiscalía desde la dirección nacional de justicia transicional de la fiscalía en este momento una verdadera implementación de política de esclarecimiento de la verdad en este orden estoy dejando planteado digamos estos estos importantes escollos y saber si quienes están asumiendo en este momento la pretensión de incorporarse a la jurisdicción especial para la paz pero que habían transitado en justicia y paz pueden o no ofrecer información relevante para el efecto como justicia y paz en el caso del postulado Salvatore Mancurso hemos hecho un recuento desde la sentencia del 31 de octubre de 2014 de los puntos centrales que este postulado manifestó en sus versiones libres tuvimos información respecto a quien fue en el enlace militar para la incursión del bloque Catatumbo se expusieron las respectivas concursas de copias y en este momento esta investigación reposa en la jurisdicción ordinaria se estableció con claridad como y en que términos tuvo lugar la incursión al Catatumbo se supo por ejemplo en esa audiencia cómo funcionaba el comando de policía del municipio de Tibú respecto al paramilitarismo y la forma en la que los paramilitares subsidiaban la permanencia de la policía en esta región de la misma manera en la sentencia del 31 de octubre se planteó una inquietud que en su momento planteó el postulado Salvatore Mancuso una inquietud no un planteamiento respecto a la elección del fiscal general de la época de aquella época y la presunta financiación que estructuras paramilitares habían ofrecido para la elección en la Corte Suprema de Justicia de este fiscal es decir como jurisdicción hemos asumido un costo importante respecto al esclarecimiento de la verdad la pregunta es cuál la razón por la que en este momento el esclarecimiento no ha tenido lugar de todo esta referencia actuarial de la sentencia del 31 de octubre de 2014 nos lleva a un supuesto y es a considerar la forma en la que estas investigaciones pueden ser resueltas bajo los contextos que ya existen y en ese sentido pues plantear que las competencias que existen en este momento están en toda la capacidad para asumir estas investigaciones si se plantean importantes estrategias de investigación y juzgarmente que permitan esta posición de verdad para el efecto y en términos de dogmática penal la inquietud que surge en este momento respecto a la atribución de responsabilidad también tiene que ver por ejemplo con que en mi criterio y en un momento lo fungible era el individuo y desde la teoría de Roxin pues ese fue uno de los planteamientos centrales respecto a la autoridad mediata considero que en este momento lo que está siendo fungible es la maquinaria criminal auspiciada en gran parte por individuos que se encuentran en el estamento regular luego resulta más que indispensable conocer estas nuevas mutaciones de la dogmática penal para llegar a un verdadero alcance respecto a la atribución de responsabilidad penal la reconfiguración de nuevos modelos paramilitares referidos principalmente a la acumulación de capital bajo economías ilegales y poder en la macro región deben necesariamente imponer criterios o estándares probatorios que permitan auscultar el esclarecimiento de la verdad el paramilitarismo en el país cumplió con el fenómeno macro criminal del despojo de tierra fenómeno criminal que se encuentra consagrado en la ley 1582 que fue la que reformó la ley 975 de 2005 y solicitó exigió demandó dicha norma el esclarecimiento del despojo de tierra luego al cumplir este ciclo de despojo de tierras que inicialmente inicia con un acto violento que en su momento estuvo a cargo de los paramilitares luego la transformación de la tierra la transformación de la tierra y la industrialización de la misma para finalmente generar una economía sobre esos territorios que resulta al final muy difícil de restituir para sus propietarios originales es un fenómeno que en este momento aún no tiene total esclarecimiento pero si no se cuenta con los contextos que por ejemplo son los contextos con los que cuenta Justicia y Paz muy difícilmente se podría llegar a acertar en las investigaciones y juicios que se adelantan no sé cuánto tiempo bueno en este este sería un tema digamos para abordar con mucho más con mucho más detalle pero pues simplemente estamos haciendo una enunciación de lo que está ocurriendo en el país en el caso particular del postulado Salvatore Manfunzo tenemos que ha transitado por tres sistemas de justicia en el país la justicia ordinaria justicia y paz jurisdicción especial para la paz sin contar la comisión de la verdad pero a su vez ha transitado en distintos sistemas de justicia en el exterior como la solicitud de asilo en Estados Unidos y las audiencias de extradición que también tienen lugar en ese en esos escenarios luego las preguntas son es posible que un postulado con todas las prerrogativas que ofrece un sistema de justicia transicional mueva todo el sistema de justicia de un país pensaré que son respuestas que cada sistema puede ofrecer pero realmente existen agentes individuos personas que tienen la revelación de la verdad y lo ocurrido y la agenda sobre el conflicto armado no se puede concentrar en una sola persona porque hacerlo significa el riesgo de defender de la voluntad de este adentro que el cual tiene esta persona sobre estos casos particulares y lo que ha ocurrido en en los sistemas de justicia actuales podríamos tener uno de los primeros referentes y fue el caso de uno de los postulados a la ley de justicia no perdón uno de los terceros del conflicto armado que pretendió ingresar a la jurisdicción entidad para la paz fue el caso de salvador arana en este caso de salvador arana pues se tenía conocimiento de acuerdo a la evidencia de la corresponsabilidad que existía entre las estructuras paramilitares y él como integrante del estamento regular sobre el particular se puede decir que ciertamente esta persona pues no fue integrante exclusivo de la estructura armada ilegal pero sí pero sí apoyó digamos la consolidación de estas estructuras el caso de salvador arana se encontraba en condena en la corte suprema de justicia sala penal y al momento de solicitar su inclusión a la jurisdicción especial para la paz se planteó un conflicto positivo de competencias donde la corte suprema de justicia sala penal indicó que si bien la jurisdicción especial para la paz tiene una competencia prevalente respecto de las demás jurisdicciones en el caso de salvador arana se tenía o se trataba de un individuo que ya había sido sujeto de sentencia condenatoria veamos que en palabras más palabras menos esa fue la apreciación que en su momento tuvo la sala penal de la corte para considerar tener la competencia respecto a la condena que operaba en contra de salvador arana sin embargo la corte constitucional en criterios de competencia prevalente de la jurisdicción especial para la paz considero que la competencia de esta persona salvador arana pues recaía en la jurisdicción especial para la paz y resultado de esto pues la libertad del condenado otro de los puntos que podemos tener en consideración fueron han sido las decisiones que la jurisdicción especial para la paz pues ha tomado respecto al conculado salvador de mancuso gómez salvador y mancuso gómez obtuvo la libertad en eeuu por el delito de narcotráfico en marzo de 2000 en marzo de 2020 más o menos sin embargo desde 2017 estaba solicitando ingresar a la jurisdicción especial para la paz y el efecto de esto hasta donde entendemos así que no tenemos muy clara la información en un auto de la jurisdicción especial para la paz se dispuso suspender los procesos en la ordinaria hasta tanto se revisara si tenía lugar o no la incorporación de salvador de mancuso en la jurisdicción especial para la paz finalmente con auto del 3 de junio de 2020 la sala de reconocimiento de verdad responsabilidad y determinación de hechos y conductas de la jurisdicción especial para la paz decidió rechazar por falta de competencia la solicitud de sometimiento del señor salvador de mancuso gómez a esta jurisdicción se dispuso en esta decisión pues notificarla a la corte suprema de justicia la sala de justicia y paz y todo pues lo que tuviera que ver con la jurisdicción transicional sin embargo tenemos un auto entendemos que es de este año en el que se abre nuevamente la posibilidad de considerar el ingreso de salvador de mancuso a la jurisdicción especial para la paz y en este auto lo que se plantea es que si bien es la interpretación digamos que desde la distancia hacemos de esta decisión que si bien salvador de mancuso ha enunciado algunos hechos lo que se requiere es mayor detalle entonces cuáles han sido las figuras que respecto de este postulado han tenido lugar en los sistemas de justicia y paz primero las prerrogativas de justicia y paz en cuanto a la pena en tanto que salvador de mancuso fue condenado a una pena alternativa de ocho años por la comisión de graves crímenes que fueron cometidos principalmente en la incursión al Catatumbo segundo le fue reconocida la pena que cumplía en Estados Unidos por el delito de narcotráfico como parte de la pena que debía cumplir en territorio colombiano sin embargo en una interpretación respecto al propósito y fin de la pena en una justicia transicional se dio por validada la privación de la libertad en Estados Unidos como cumplimiento de los ocho años del tema alternativo en Colombia se le ha permitido incorporarse a los procesos de reconciliación que en su momento propició la comisión de la verdad en Colombia y ahora ha sido designado como gestor de paz por parte del gobierno nacional esta decisión tuvo lugar y nos enteramos primero por un twitter que fue difundido un twitter de la presidenta de la república en la que se decía que había sido designado como gestor de paz la decisión que tuvo lugar el día siguiente a la notificación si la notificación por twitter tiene lugar pues así fue la decisión que luego tomó la sala de justicia y paz respecto a la libertad del postulado tiene que ver con una figura procesal crucial en la jurisdicción y en la libertad de prueba y esta figura de la libertad de prueba tiene que ver con precisamente poner a prueba la libertad de quien ha cometido estos graves crímenes y hasta este momento el postulado Salvatore Mancuso no ha cumplido con los requisitos de incorporación a la ARN o agencia nacional para la reincorporación para partir de allí empezar a descontar la libertad de prueba la libertad de prueba es tan crucial y más importante que la pena privativa de la libertad en virtud de que activa los talentos y las inteligencias disuadidos por el conflicto armado disuadidos por la privación de la libertad sin embargo una de las peticiones del postulado Salvatore Mancuso fue asumir estos procesos en la agencia nacional de reincorporación de manera virtual esa es la razón por la que la jurisdicción dispuso no atender esta petición en este sentido luego las cuestiones tienen que ver con 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 varias cosas primero decir que la justicia es una sensación térmica es decir ustedes podrán saber en este momento si hace frío si hace calor si bueno y la justicia es una sensación térmica y pienso que la primera apuesta a un sistema de justicia debe asumir tiene que ver con que si las decisiones que se tomen producen la sensación de justicia en tercer lugar y ya para terminar indicar que debe haber debe existir ciertamente una forma en que la jurisdicción especial para la paz y el sistema de justicia y paz desacreditado por muchos años con todas las críticas y más devaluada por sus escollos que por sus asientos como ya lo dije una forma en la que la información de justicia y paz logre llegar a la jurisdicción especial para la paz para que no se repita la información con la que ya se encuentra si esto no llegara a tener lugar pensaría que la jurisdicción de justicia y paz está dotada y tiene la capacidad para asumir por competencia los crímenes que en su momento cometió paramilitarismo en el país y que aún cuentan con un déficit de esclarecimiento de la verdad y eso podría tener lugar a partir de una reforma a la ley de 1975 de 2005 en la que tenga lugar y como lo decía alguien en alguna conferencia todos los que debieron estar y que no estuvieron y todos los que salieron y no debieron salir y pensaría que justicia y paz tiene la capacidad para asumir como sistema este reto por último volver al inicio cuando hablé de lo hiperteli estar en esta jurisdicción es un reto como profesionales pero también como operadores de justicia y siempre siempre tendremos una vivencia unicua donde el sacrificio realmente no puede ser ni la verdad ni la justicia hasta aquí mi presentación gracias muchas gracias doctora Alexandra Valencia hemos dispuesto el salón H402 para que las personas que están sentadas en el piso y en las escaleras puedan seguir la transmisión en vivo del evento vamos a dar 10 minutos para el traslado de ustedes después de esta pausa vamos a dar el inicio al panel titulado participación de pares militares de justicia y paz de la justicia bailado por el doctor Juan Pablo Inestrosa docente investigador del departamento de derecho constitucional este panel contará con la participación de la doctora Claudia López Díaz magistrada el doctor Andrea Porel el director de la comisión intermarcha en la serie personal de desaparecidas el doctor Edwin Pajar exfiscal de la sala de justicia y paz y la doctora Alexandra Valencia Tomás Lejos sí listo de modo muy gracias a los que requerieron los que están en el H ¿204? ok 400 400 también pueden hacer las preguntas por el chat de Zoom primero vamos a empezar con el conversatorio y creo que lo más procedente es si escuchamos la versión de justicia y paz ahora escuchemos la apreciación por parte de la G de la justicia especial para la paz procedo a darle entonces la palabra a la doctora Claudia López Díaz bueno muchas gracias por la invitación Juan Pablo yo soy externadista les digo en qué años la rima porque no entienden a ver números y no me confían estoy muy contenta de dejarme acá en mi universidad no conocí este edificio gracias de la doctora Alexandra por su intersección yo soy magistrada del tribunal de la sección de revisión no tengo nada que ver específicamente con mi caso Juan Cuso simplemente voy a hacer unas apreciaciones de las lecturas de lo que ha pasado en la jurisdicción especial para la paz con este caso especial aunque yo quisiera que profundizáramos sobre otros otros temas muy importantes y son criticables que son las audiencias de última verdad creo que ahí la G tiene que mirar el tema con detenimiento porque son jurisdicciones de la sección de apelación la G está con fuerza todos están encendidos uno que son las salas y otros que son los del tribunal en las salas hay tres la sala de verdad de conocimiento de responsabilidad la sala de amnistía y la sala de de resolución de situaciones jurídicas de definición de situaciones jurídicas estas salas son las que investigan la sala de verdad y responsabilidad es la sala que tiene los macrocasos la sala de amnistía en la que recoge todo lo de las amnistías y todos que se les dieron a los exparianos cuando estaba aún la justicia ordinaria actuando y no había todavía nacido la G con la ley que se llama el 11820 de 2017 y la sala de definición de situaciones jurídicas se ocupa de precisar la situación jurídica de los terceros de los agentes del estado no nieces de la fuerza pública de la fuerza pública y de terceros voluntarios y cuando ellos tienen algún problema o los arreglan pues vas directamente a la sección de apelación en mi sentido yo soy de la sección de revisión nosotros revisamos sentencias condenatorias hacemos acciones de revisión hacemos el tema de las tutelas de competencias entre la jurisdicción y entonces es absolutamente diferente lo que yo hago yo tengo una gran ventaja y es que yo trabajé en justicia y paz también y ahora estoy en la JEP entonces puedo tener una visión con más amplia del tema yo quiero ante todo precisar que el auto que salvo la la atención de apelación resulta que el señor Mancuso desde 2018 desde 2018 está pidiendo que sea incorporado en la JEP como tercero civil como tercero civil voluntario y quiere aportar a la verdad de cosas que no ha dicho en los temas entonces doctora Alexandra lo primero que quiero es precisar que no está la JEP investigando otra vez Carlatum ni otros pasos por los cuales ya fue condenado el señor Mancuso por una sentencia que propirió justicia y paz sentencias que son parciales porque todavía no había tenido todos los hechos del conflicto entonces aquí el señor Mancuso como les conté él pide que lo acepten en la JEP desde 2018 como tercero civil porque él dice que entre 1989 y 1997 emprendió acciones de promoción colaboración con las fuerzas militares de Colombia y que entre 1997 estas fechas son muy importantes y entre 1997 y 2004 fue comandante de los bloques Córdoba Norte Montes de María y Catatumbo de las autodenominadas Fuerzas Unidas de Colombia AUC la sección la sala porque todo eso es lo que primero a la sala la sala de reconocimiento y verdad abocó conocimiento de esa solicitud y pidió unas pruebas pidió Costas que no termine Mancuso en justicia y paz que tenía Mancuso en la Corte Suprema etcétera etcétera y dedujo que él no era un candidato para estar en la JEP en los macro casos porque acuérdese que la sala de verdad tiene macro casos porque el acuerdo de paz prohíbe que los paramilitares estén en la JEP porque para ellos hay una jurisdicción especial que la jurisdicción de justicia entonces ¿qué pasa? cuando le hacen eso a Mancuso le dicen no señor esto aquí no puede venir que dice la sala entonces él inmediatamente dice apel obviamente apela entonces este tema pasó a la a la sección de apelación en el cambio general para que ustedes lo entiendan y la sección de apelación mediante este auto de que es muy importante que se le dan auto A auto TPSA 1186 del 21 de julio de 2022 en este auto lo que dice la JEP es que este señor Mancuso puede venir a la JEP solamente para estudiar el tema cuando él era ¿se fue la dos? no tranquilo ¿sí se fue? él dice que solamente solamente va a estudiar el tema de Mancuso cuando no era un paramilitar que dirigía esos bloques norte catatumbo o bloques de que monte de maría y cual centro de catatumbo entonces ahí lo primero delimitar cuál sería la competencia de la JEP que está pidiendo Mancuso porque en esas fechas él no actuó entonces ¿qué hizo la sección de apelación? la sección de apelación revocó la decisión de la sala dice un momento este señor sí puede venir a la JEP sí puede venir a la JEP porque él nos va a contar algo que no ha contado en justicia y paz y era lo que él había hecho durante los años 1989 a 1997 que eso no está investigado aún por nadie y entonces ¿qué es lo que hace la sección de apelación? crea una figura crea una figura jurisprudencial que lo llaman bisagra y esa figura jurisprudencial consiste en que Mancuso actuaba como si fuera un miembro de la fuerza pública de facto porque él era el que a partir de Janín él era el que actuaba y les decía que por dónde tenían que ir les suministraba dinero les financiaba les financiaba gastos etcétera etcétera pero que la JEP va a investigar si es que tenga que investigar porque hay una había hay una ya se le hizo a él la audiencia de última verdad y se va a pronunciar como en un comunicado que se va a pronunciar el 2 de noviembre vamos a ver si él logra estar dentro de esta nueva figura que se creó en la que es la bisagra entre un funcionario que no es funcionario de la fuerza pública no era del ejército pero actuaba como si fuera del ejército y era reconocido por la población como miembro del ejército cuando hacía sus operaciones entonces primero quería plantear eso para que nos quede claro y que la discusión vaya centrada sobre ese tema si las cosas en principio no habría ningún conflicto de competencias entre ejército ni en justicia y paz no lo habría porque los hechos que se van a investigar es en calidad de una persona que actuó como bisagra entre lo público y lo y lo privado no es una persona que estuviera en la fuerza pública pero él a él le obedecían a él le mandaban soldados a él le tenía a su disposición un batallón que podía decir lo que hiciera sin ser sin ser el del ejército nacional entonces eso es lo que se va a retirar ahora aquí lo que tenemos que precisar es si Mancuso entraría como un tercero voluntario ¿cierto? para cualquier caso y en ese caso la competente sería la sala de definición de situaciones jurídicas porque es la sala que tiene que mirar cómo determina si esas personas que eran alientes del Estado no miembros de la fuerza pública como Arano como otras personas como la señora Jaquín problema Jaquín como un señor de la de la de la de la que también era el el director de la de la ellos son agentes del Estado porque eran empleados del Estado pero no miembros de la fuerza pública y entonces se llama Mancuso se le dice porque lo que pide el Mancuso desde 2018 y se lo está tratando de hacer el caso cuatro colocarlo en el caso cuatro macro cuatro de Urabá en donde pide que sea máximo responsable no simplemente un tercero sino un máximo responsable para que vaya un macro caso y al macro caso que podría ir sería el macro caso 08 de la donde está todo lo que tiene que ver de las relaciones que existen entre los agentes del Estado y los paramilitares agentes del Estado o agentes de la fuerza pública en vínculo con los paramilitares entonces usted podría ir más al caso 8 que a la sala de definición de situaciones jurídicas entonces la sección de apelación ha tomado en cuenta que personas como Mancuso no sé cuál será la la iniciativa pero lo que les estoy explicando son las decisiones judiciales que hay ellos creen que Mancuso puede aportar mucha verdad sobre esos cuatro años que el señor no era todavía para limitar sino que ayudaba a la fuerza pública como particular entonces lo importante es fijar esas fechas para que no nos confundamos no vamos a estudiar castratumbo no eso ya eso ya lo hicieron justicia y paz y eso era cuando él era él era el director de todos esos bloques que ya les nombré entonces creo que esa es una clave bueno muchísimas gracias por la claridad Claudia y pues creo que ya el tema está planteado para que hablamos un poquito el debate conversemos un poquito sobre estos aspectos entonces le pregunto al doctor Carvajal y a Andreas en primera medida que opinan sobre el tema de tratar a Mancuso como un agente de facto lo vimos en el tribunal para Yugoslavia en el caso Tadik y pues estamos viendo que esa figura ahora la quieren replicar doctor Carvajal usted que tuvo precisamente a Mancuso en todo este tema de las masacres el tema de los hornos crematorios y con porjivan la verde zapata alias elitano que opinan al respecto sobre esta cuestión y que tendríamos más que decir sobre el tema de verdad y justicia buenos días para todos buenos días gracias doctor Juan Pablo el doctor por tu cierre por la invitación un día para compañeros yo creo que es importante hacer un recuento de la violencia en Colombia de una manera muy breve Colombia vive hace más de 60 años de violencia cuando se colmaron las bajas por allá en el Tolima a la nada es Tolima luego se crea Pablo Escobar tiene que ver en la violencia en Colombia otro grupo terrorista mató mucha gente para eso el país ustedes están muy jóvenes creo que no vivieron esa época luego simultáneamente a Pablo Escobar se van creando grupos de justicia privada en el Batalena Medio en el norte del departamento de Santander y en el Tusque Santander auspiciados por ganaderos en quid entre pudientes de esas regiones luego se crean las autodefensas o el grupo comandado por los hermanos Castaño Carlos Castaño y en la mediada de los 80 los 90 luego Mancuso en que la fotografía para la clave pero Mancuso entró en el año 92 al sábado de que lo estaban extorsionando miembros del EPL en ese momento de alinquir en esa zona del EPL el ejército por la violación que tenemos eso también y que fue casualmente fue un grupo que se desmovilizó y muchos de esos hombres los reclutó la autodefensa apoyados por la fuerza pública a ver yo les hablo de esto porque yo llevo 30 años de fiscal y conocí todas esas etapas y mi vida en la fiscalía fue investigando hechos de violencia de conflicto armado fui fiscal sin rostro no sé si ustedes conocieron que Colombia existió la fiscalía la justicia sin rostro para combatir a los carteles de la droga que era la única manera porque empezaron a asesinar vizcares magistrados jueces fue la única manera de enfrentar bien o mal pero yo creo que fue la que mejor funcionó pero creo yo que por intereses como siempre pasa en este país políticos pero es político acabaron con esa bueno entonces Mancuso ingresa con un capitán o un mayor de apellido para ir a hacer apoyos al ejército ¿cierto? hacer de informante de quienes eran los estaban extorsionando informando a la fuerza pública la vida dentro de las autodefensas de Mancuso y de acuerdo con la sentencia y de acuerdo con las otras cosas quiero decir es que yo serví como fiscal en el caso del reparto de la doctora Alexandra Valencia fue la sentencia el 31 de octubre del 2014 entre otras cosas no es que aparte quiero decirles que académicamente es un buen documento que deberían leerlo lo que pasa es que las sentencias y es una crítica que yo siempre he hecho a la administración de justicia es que son muy extorsionando con 900 mil páginas y de pronto uno empieza con las 10 primeras y ya se cansa me olvidé una vez que en un allanamiento cuando el cartel de Cali encontré yo una sentencia contra uno de los Rodríguez y conté una sentencia de la audiencia de de España condenaron a unas personas en 10 páginas y Colombia se caracteriza por eso el que escribió más creen que es la mejor sentencia y eso está pasando yo creo que es una dificultad que hay también y te lo digo de buena manera porque yo creo que con poco se puede decir lo mismo que con mucho de las formas en que yo trabajaba entonces vamos en esta sentencia la primera viene la desmovilización que fue un desolvo fue una desolvo crean justicia y paz también que no fue lo mejor hubo muchos pues en el pasado ha tenido acerco pero ha tenido también muchos desaciercos porque si se pasa es transicional y yo eso es una de las críticas que también he hecho y aquí en Colombia pasa lo mismo lo que es temporal y transicional se vuelve definitivo y ya llevamos 17 años y no hemos avanzado en el 30% con el proceso principal si no sé cómo va a pasar qué va a pasar con la gente si va a suceder lo mismo pero esperamos que no y se lo digo ¿por qué? porque Mancuso Gómez dice que él debe responder por 60 mil hechos de los cuales ha confesado entre paréntesis confesión porque eso no es una confesión Mancuso Gómez le mandan un listado de hechos y él dice hacer todo esto hacer todo esto todo esto por línea de mando pero él no y me parece que eso las víctimas deben estar cansando de él las llevan a ver si a la expectativa de que Mancuso le diga cómo y por qué y en quién pero es una muerte a su familiar eso no es simplemente le dan una vista y el papá se tarda Mancuso Gómez ha recibido tres sentencias una en Bogotá dos en Bogotá y una en Tribunal de Barrancí de esos 18 mil hechos que Mancuso ha confesado esas tres sentencias abarcan 5 mil hechos ahora estamos hablando de 253 mil 233 mil registros de víctimas en la Fiscalía en Justicia y Paz entonces ¿cuánto hemos avanzado en el proceso? yo soy de las personas pensé yo que en el momento cuando dieron los diálogos con la PAD y iban a a generar ese documento que firmaron en el año 2016 el gobierno de Santos iba a aprovechar y iba a funcionar si si pasa con la jefe pensé pero desafortunadamente no pasa porque no se concibe que hayan dos jurisdicciones de justicia transicionales Colombia fue un país pobre con pocos recursos pero funcionan dos y fuera eso funciona la jurisdicción ordinaria y fuera eso funciona la de los militares en fin Colombia está plagada de jurisdicciones y digo Mancuso Gómez todos los años centrado a Mancuso Gómez pero como lo dijo la doctora Alexandra son tres comandantes que han pedido aterrizar en la jefe Mancuso Gómez es mediático lo que él diga ¿cierto? todo lo que dijo Mancuso Gómez en las versiones que yo las he escuchado o en esas audiencias que llaman públicas no sé qué haya dicho en las audiencias privadas lo desconozco ya eso lo va a congresar un periodista que me llamó de Londres a veces de Londres a preguntarme y me dije lo mismo diga lo mismo que se informó hace 15 años o 10 años es lo que hemos dicho Mancuso Gómez en Búscar en Isla porque él no sabe pidiendo aterrizar en la jefe con decir no quiero decir la verdad a cambio de nada no entonces más de los que le pueda justicipar porque entre otras cosas hay que cuestionar también lo que está hablando con Gómez y no es una crítica pero lleva 17 años siendo un comandante de una fracción de los paramilitares los comandantes de la FARC salieron fue del monte al congreso de Mancuso salió del monte a una cárcel y a la cárcel de los Estados Unidos el error con Mancuso Gómez fue la rostra no habían razones en el proceso dentro de Mancuso Gómez existe una certificación de la fiscalía donde dice que él no está que no existe información de que él estudiaba el inquietario para pero como en Colombia extraditan a todo el mundo sin que la corte pueda entrar al fondo a estudiar a analizar la prueba a Mancuso Gómez lo extraditaron por conveniencia para el país que no sé qué significa eso entonces Mancuso Gómez quiere aterrizar en la JED y tendrá que responder no solamente desde el año 1997 como dijo la doctora Claudia sino desde el año 92 cuando él empezó a aportar a comprar radios a apoyar a y luego él se hace amigo o le dicen a los cargos Carlos Castaño que hay un hombre en Montería Mancuso Gómez bueno que puede servir para que ellos lo reciban y se integra el componente de Carlos Castaño o sea que y se hace comandante de todos los bloques y frentes de la región Caribe todos los siete departamentos y luego termina desafortunadamente para nosotros los norte-santandereanos con un grupo de 250 personas como bien lo explicaba la doctora Alexandra del norte de Santander a mí me parece bien que Mancuso Gómez aterriza en la JEP pero no como tercero no como agente porque es que ya están considerando que lo pueden considerar hasta como agente de estado por ese matrimonio que él tuvo con los militares y con la fuerza pública ¿cierto? pues que dentro de esa flexibilidad que tiene la JEP para administrar como agente de estado o paramilitares como sujetos vinculados material y funcionalmente a la fuerza pública eso es una de las calidades o las dos o las dos formas que puedan vincular a la JEP y yo estoy de acuerdo realmente porque no no es aceptable que mientras los postulados en justicia y paz los que se entregaron a responder por hechos el mínimo que pagó pagó ocho años cuenten de ahí hubo unos que estuvieron doce catorce por circunstancias mientras que los de la par no están las acciones hasta me pareció algo posible pero hay una pasada que los van a condenar o sancionar con quince días de trabajo social a dos años eso genera más injusticia y genera más violencia ese tratamiento que le están dando entonces Mancuso Gómez debe buscar la manera que Colombia no se necesita y no voluntad política mira el Congreso así como crearon un articulito ellos pueden crear otro articulito diciendo fusionemos y organizemos la JEP con los principales para que para que el componente de verdad se conozca totalmente porque aquí el componente de verdad está destruido uno está con la JEP y el otro está con justicia y paz por lo tanto estoy de acuerdo con que los miembros de las autodefensas ingresen a la justicia especial para que el programa que hemos dicho donde es el último punto la separación se explica por la negociación la negociación como el Estado nunca fue capaz de ganar de ganar negociar y cada uno negociar en ese caso necesidad de ese desorden tenemos un grupo de la justicia pero preparando yo leí el acuerdo de paz leí el desacto legislativo del 2017 y leí la decisión lo demás la Pocoraduría publicó cuatro tomos sobre la jurisdicción y la administración y todo eso es imposible para prepararse bien entonces leí bien poco y ahí tengo una pregunta Claudia la primera es que ¿cuál es el incentivo? ¿cuál es el incentivo de Mancuso de estar en la JEP? ¿qué beneficio va a tener? porque eso no lo capta porque tiene pena de ocho años y eso va a tener siempre pena de ocho años por ser condenado por cinco mil delitos que tú dijiste compensó veinte mil o no sé cuántos entonces algún día se va a condenar por los veinte mil y va a tener siempre los ocho años eso está claro y entonces ¿qué beneficio va a tener en la JEP adicional y nosotros no se va a asumir en ningún lado entonces esa motivación no tengo claro pero lo que yo les quería comentar es la preparación que he hecho y ahí lo que me llama la atención es la doctora Alexandra también siempre habló de la verdad ¿no? ese es un componente muy importante siempre hablamos de la verdad me llama la atención que lo llamamos siempre en el componente de justicia ¿no? es decir el acto legislativo y también el acuerdo de paz siempre hablan de componentes y cuando hablan en el 5 1 2 o no sé dónde ahí hablan del componente de justicia ¿no? y luego nos confunde un poquito en ese componente de justicia porque un poco más abajo de repente hablan de si tienen que iniciar la verdad ¿no? al mismo tiempo el mismo acuerdo de paz cree la comisión de la verdad donde Mancunso también habló y antes antes de la comisión de la verdad hubo diferentes libros en la auto o en la decisión de la sala de la JEP también lo cita había diferentes reconocimientos libros sobre el actuar de los paramilitares de esa región ¿no? y además está el Basta allá uno pensaba que con el Basta que les comunica el nombre terminamos y listo ¿no? y nos dedicamos a la justicia ordinaria que también es muy importante si ustedes miran el Royal Justice Project ¿no? es una estatística creo que es del Banco Mundial sobre el sector de justicia en el mundo entonces el número uno ahí pueden buscarlo en italiano Royal Justice Project y ahí tienen diferentes rankings y en el sector de justicia penal ven que Dinamarca es el primero y el 140 en el sistema criminal la respuesta ¿no? es decir la investigación la respuesta de los jueces Dinamarca número uno Alemania número seis ocho el último es Venezuela 140 y Colombia es 109 es decir bastante mal uno podría decir ah bueno ya es tiempo de terminar la justicia transicional y concentramos en la justicia ordinaria para mejorar la justicia ordinaria pero bueno yo con el hasta allá no era hasta allá sino obviamente hubo otra negociación y se negoció la JEP entonces tenemos la JEP la JEP y esa es la cuestión que estamos discutiendo la JEP tomó la decisión ya en 2020 creo que en principio en principio paramilitares no hay a menos exacto y cuando el señor Macuso pidió en 2018 en que tú mencionaste pidió justamente estar en la JEP por TSE por financiamiento exacto así es entonces el acuerdo de paz porque también es una argumentación de la JEP es se va argumentando con el acuerdo de paz columna de la tribunal la víctima por lo tanto es la verdad que necesitamos sacar entonces ahí tenemos que hacer una ponderación cuanta verdad necesito en una jurisdicción especial para la paz lo que está claro es que sea más que la justicia ordinar la justicia ordinarla homicidio el que mata a una persona 40 años donde ahí lo tengo claro necesita el que mata necesito el acto y necesito el muerto y el conteno es muy fácil pero en la cuestión tradicional entonces la pregunta desde hace 2005 nos estamos haciendo esa pregunta cuánta verdad me hace falta cuánta verdad y qué es la verdad que me hace falta ese acercamiento a la realidad obviamente eso es muy difícil a definir ok entonces decimos que no voy a entrar porque ya contó toda la verdad en el libro del centro de memoria en el basta ya en justicia paz en la comisión de la verdad y creo que falta un pocito aparentemente así lo argumenta la sala de apelación falta un pedacito ese lapso que Claudia mencionó ahí por haber financiado ya en esa época el parlamentarismo o algo o como agente de facto una cosa yo creo que la decisión de la JEP es viable es defendible yo lo puedo defender yo lo puedo decir verdad primero la verdad tengo dudas que seas ok si no interpreto y vuelvo a lo que me 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 a ver estamos en componente de justicia estamos en componente de justicia que tiene la obligación de tener una priorización y una concentración de los máximos responsables por lo tanto argumentar con la víctima acá me causa dudas porque con el financiamiento en el año 95 algo que va a aportar a una víctima que está buscando a una víctima que va a aportar casi es un imposible por lo tanto esta argumentación con la verdad es una verdad muy de estatus 6 una verdad de nosotros me gustaría saber si él financió una empresa postobol además eso ya él dijo en 2007 no estuve en esas ocasiones ahí tengo mi duda por lo tanto conclusión mía sería es viable lo que hace la JEP pondera dice lo hace muy bien de mi punto de vista consciente no puede hacer lo mismo en CUS y CEPAS están conscientes de mi punto de vista dicen pero hay un lapso de tiempo donde me falta entonces pondera y dice la víctima con una retengada de todo el proceso entonces ahí vamos a descubrir aún más verdad claro luego me pregunto eso y con eso termino Mancuso lo pide en 2018 en agosto y además no lo pide así de abstracta sino lo pide bastante concreto el la primera instancia decide dos años después dos años después una en conducta la institución jurídica superparte eso se puede decidir en dos semanas la apelación luego decide otra vez decide dos años en apelaciones de dos años ¿no? el 3 de junio 2020 primera instancia dos años después el 21 de octubre yo invento una una cuestión jurídica relativamente paso alteración ya el primer semestre aquí en el instalado eso yo tengo mis dudas que eso es correcto sobre todo si yo veo también y con eso termino de verdad si yo veo la obligación la obligación del componente de justicia en el acuerdo de paz en el punto 512 de ser eficiente actuar con celeridad y con eficacia saludo que sea 2004 bueno pues la controversia está planteada la doctora Alexandra me pidió la palabra entonces te la cedo bueno este este es un auditorio bastante interesante porque estamos entre otras entre amigos desde hace muchos años a ver miren la tendencia del 31 de octubre de 2014 dice lo que hizo Salvatore Mancuso antes del 92 con el mayor Walter Platini cuando dijo haber sido carnetizado por el batallón del ejército de Montería y haber conformado una especie de grupo privado o de un grupo de justicia privada entonces así como lo dice Andreas quienes fueron las víctimas de ese grupo si del 87 al 92 y si por ser un grupo privado tiene la vocación de incorporarse a un sistema de justicia que está diseñado para estructuras que integran el sentimiento armado es como la primera pregunta la segunda cuestión tiene que ver y un poco digamos dando alcance a las inquietudes que formula el doctor el doctor Carvajal Salvatore Mancuso está privado no está privado de la libertad por cuenta de justicia de impacto él firmó un documento en el que solicitó ser deportado a Italia en el 2020 y según las notas verbales cruzadas entre la cancillería y el departamento de estado de Estados Unidos Estados Unidos no puede deportar una persona a un país o mejor Estados Unidos tiene que aplicar la deportación al país en el que el deportado solicite y el deportado solicitó a Italia si el si el deportado hubiera escrito Colombia Salvatore Mancuso estaría aquí hace cuatro años o tres años ya estaría como gestor de paz ya estaría con todas las órdenes de captura suspendidas pero no fue así porque él firmó su documento de deportación a Italia ya entonces ahora la siguiente cuestión tiene que ver con que que es sujeto bisagra o que es sujeto o individuo que financió o permitió esa esa integración entre el estamento regular y el paramilitarismo pues es una definición que ha acogido la jurisdicción especial para la paz hasta donde lo hemos visto en el caso de Salvatore Mancuso cuál fue el referente adicional para considerar esta figura respecto a los demás y si se cumple con el principio de igualdad para tener este concepto que no existía en la jurisdicción especial para la paz no existía luego luego mire yo en lo personal hacer todo lo que sea posible para parar la guerra sin cuartel en el país parar la guerra sin cuartel en el país si las decisiones de la gente son afectadas bienvenidas esas decisiones de la gente pero los riesgos pueden ser los siguientes por ejemplo en el caso de Salvatore Mancuso jurisdicción especial para la paz entendería que debe asumir la protección de este postulado con toda la carga que ha indicado tener respecto a la delación que dice o asumir adicional a eso qué pasaría con las delaciones que el argumento a tener pero que ya fueron objeto de referencia en la jurisdicción de justicia y paz incluso en la ordinaria entonces son problemas jurídicos de alto calado porque se está generando en el país una expectativa de justicia que eventualmente ya está o no se puede dar del todo y eso pues no podría pasar ahora ¿a qué hago referencia digamos con las precisiones que hizo la magistrada en el siguiente sentido? a ver este caso en particular a lo que nos lleva es a lo siguiente a considerar qué tanto puede ofrecerle al país el hecho que ingrese una persona como esta a la jurisdicción especial para la faz cuál es la sensación qué puede pasar y ese yo creo que es un análisis principal ahora en cuanto a lo demás lo que ha circulado mediáticamente por ejemplo respecto a ubicación de hornos crematorios en cuán frío eso hace parte de la sentencia del 31 de octubre de 2014 eso ya está referido en la sentencia incluso hay un informe pero bueno no quiero digamos entrar en más detalles pero digamos que hace parte de la sentencia son puntos a analizar sobre qué información tiene la jurisdicción especial para la paz que no pueden mostrar como un sorprendimiento es decir no se puede hablar en este momento de hornos crematorios cuando ya este fenómeno está contenido en una sentencia hubo propuestas de perdón al respecto hubo condenas por los desaparecidos y por frío y ahora mostrarlo como un acto novedoso eso digamos es de alguna manera la reflexión a la que yo quisiera llegar es decir no me opongo a que cualquier sistema que resuelva lo que se tiene que resolver en el país lo asuma porque sí no importa pero lo importante es que de asumirse se asuma con todos los costos y las consecuencias de tal ¿sí? por lo demás pues siempre desde Justicia y Paz hemos generado la información que ha sido requerida por la jurisdicción especial para la paz creo que he tenido contacto con los diferentes presidentes de la jurisdicción especial para la paz donde le hemos entregado la información que han necesitado lo que ha ocurrido últimamente es que han decidido hacer inspecciones judiciales a los procedimientos de Justicia y Paz ¿cuánto puede significar en tiempo y en esfuerzo hacer una inspección judicial a una sentencia que el doctor Carvajal dijo que se cantaba leyendo las primeras diez horas? Entonces yo pienso que deben y administrativamente se pueden implementar los canales en los que el tránsito de información muestra de manera más expedita y por lo menos se conozcan los contextos que ya han sido decantados en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de Justicia y Paz para que las contrapreguntas que tenga jurisdicción especial para la paz respecto de determinado postulado pues no sea un relato que ya se hizo que no nos sorprende sino que tengan digamos las herramientas para decidir o validar si eso ya se dijo o no digamos que es un término muy general muchas gracias once y media tenemos todavía media hora vamos ya cerrando este evento la gente que está todavía en el H402 si quiere venir ya hay algunos espacios libres aquí en este salón los que nos están siguiendo por internet son venir haciendo sus preguntas voy a cerrar ya el tema y dándole la palabra última oportunidad es convencista si procedemos a las preguntas del público yo creo que el tema de verdad no nos va a dar tiempo para meternos en el tema de reparación incluso porque la GED no repara según este nuevo esquema la que repara el agua y unidad administrativa de reparación integral a víctimas justicia y así tiene una reparación judicial según la ley 1592 y la sentencia 680 de 2014 de la corte constitucional entonces no no es espacio y el tiempo no nos va a dar para la reparación pero este componente de verdad este componente de verdad creo que genera muchas discusiones mire que aquí no nos podemos poner de acuerdo entonces le voy a la palabra a la doctora Claudia y le pregunto también justicia tiene verdad judicial ley 1 de 75 ley 1592 sentencia de la corte constitucional y el 30 decreto 30 11 también se me olvidaba el tema de los patrones precisamente pero tiene verdad biológica que es otro esquema muy nuevo muy de laboratorio debemos compaginar o sea no solo estos estos vacíos que estamos viendo sino en el tema en sí de verdad debemos compaginar dos sistemas de verdad judicial para poder armonizar lo que estamos diciendo aquí de que unos hechos puedan pasar a la otra jurisdicción bueno pues yo insisto en que hay que mirar que la que tiene es una jurisdicción prevalente o sea por esa razón no habría tampoco conflicto de competencias es prevalente en cuanto a que si quiere conocer unos hechos jurídicos lo puede hacer porque ella está por encima de las demás jurisdicciones puede siempre y cuando se trate de hechos de conflicto armado y que se trate de personas que son susceptibles de comparecientes a la RG y que se trate de hechos concurridos antes del primero denciente esos son los factores personal material y temporal de la JET entonces como esas fechas que indica acá del 89 al 97 que es lo que se dice que Mancuso no ha dicho nada en justicia de paz y esto no fue una una creación tan jurisprudencial porque esto fue una creación más bien del abogado defensor que es una persona bastante inteligente de plantear este tema entonces bien valioso o sea lo importante cuando uno mira un proceso es que los problemas públicos le generen muchas preguntas y este abogado hizo una gran pregunta y es lo que tiene en este tema quiero decirles a ustedes yo creo que pueden existir las dos jurisdicciones aplicando justicia siempre y cuando no sea por los mismos hechos ni por los mismos tiempos pueden existir correlacionadamente justicia y paz y la JET en su componente de los años que les acabo de decir no hay ninguna restricción porque les digo la JET es prevalente respecto a esos hechos que no se han investigado serían prevalentes y fueron cometidos antes del 2000 antes de de 2010 el primero de diciembre de 2016 eso es lo que hay que eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al la desnominación de no por el algo de desnominación de los paramilitares en el 94 95 si tal vez cometidos entres la desnominación y la fecha que tú acabas de mencionar eso no vale sino supone que no se subió la justicia y paz supone que esos son hechos que subieron la justicia y paz la otra cosa que quiero agregar a mí me hubiera gustado hablar muchísimo más del tema porque pues es bastante interesante como les digo el otro tema que tenía era que que pasaba con los bienes de justicia y paz eso me parece muy importante que ustedes lo tengan claro no pasa nada esos bienes quedan en justicia y paz hay un artículo que es el artículo 13 el artículo 13 de la ley 975 en el que dice que todos los bienes que fueron entregados por los paramilitares se mantienen si pasa y otro artículo que es importante es el artículo 35 que en caso de algún alguna persona que haya sido estuviera en justicia y paz y fuera excluido esas personas esas víctimas mantienen en justicia y paz porque esos hechos se le van a nombrar al máximo jefe y él tiene que responder por eso eso dice el artículo 35 del decreto 3011 entonces no hay preocupación por esos dos puntos ya creo que me toca la pregunta es que el problema es que el tiempo el tiempo fluye muy rápidamente la pregunta solo de lo de lo de Jorge 40 también se le hizo una audiencia de última verdad él lo dijo absolutamente nada diferente y fue excluido a Mancuso se le hizo esa audiencia en varios días y está por saber si la gente lo va o no a aceptar Macaco tiene el 9 y el 11 de noviembre 8 y 9 de noviembre tiene la posibilidad de eso igual la Jatín también tiene el tema la pregunta y yo creo de la verdad la verdad es una y la verdad no se tiene porque dar a pedazos y la gente no tiene porque está demorando la verdad hasta cuando los comparecientes quieran no ese es el peor error que puede pasar cuatro años esperando a ver si el señor dice o no dice la verdad no la verdad existe en el acto legislativo 01 de 2017 que la verdad tiene que ser clara expresa completa y que hable de todas las circunstancias de los hechos que le consta entonces esas verdades que fueron hechas a pedazos no son verdades y la Jatín no está para tiene una una temporalidad corta para ponerse a esperar a ver si los postulados quieren decir todo o tocan sacárselos con usas finales audiencias de última verdad que francamente no han visto ya la pregunta Andrea se quedó en un sentido que quiere yo no soy el abogado pero yo creo que la idea es que él tenga la posibilidad de participar en política creo que eso se me sintió en el sentido lo que yo les digo es que Mancuso no da una frutada sin de eso si no funciona Mancuso está buscando beneficios yo diría bueno los mandantes de la paro te van de gracias señor es para las preguntas pero quiero decirles algo de lo que dijo Mancuso se pongó en dos situaciones del bloque de Catatumbo o del norte de Santander y que tuvieron mucha connotación a nivel mediático el de los hornos y como dice la doctora María Alessandra en esa sentencia está el tema de los hornos ¿quiénes fueron los primeros que llegamos al lugar de los hornos? nosotros hay un informe de policía judicial puede ser que uno sea un potentado de informe pero fue hecho con muchachos que se presentaron y han magnificado ese tema los hornos ¿cierto? eso yo les cuento que hasta ONG han ganado plata con eso pero la realidad de los hornos que instalaron unas llantas de caucho allá en en Puerto Santander donde vivía alias Liguano y pero ¿a qué viene esto? ¿a qué Jorge Iván la Verde Zapata Liguano escucha que le va a llegar la policía y les van a encontrar unos cuerpos nomados ¿cierto? pero también se rumoraba que era un noticiero de Bogotá que le ha llegado la información y que le iba a formar un escándalo y como siempre pasa a ellos en Estratégicos llevaban 6 años y no habían hablado de los hornos entonces ellos salen a decir vea que nosotros tenemos este tema para hablar y lo digo por conocimiento de caos y ahí empieza a hablar Jorge Iván la Verde Zapata ¿cierto? me imagino que Jorge Iván le dice a Iván la Verde le dice a me acuso ellos no ven un problema vivo entonces le dice hable de él y empezaron a hablar y se hizo el informe allá en también muy famoso en Juan Prío agarraron uno de esos antiguos donde hacen la de ellos porque no dejan tan de ahí hay un sobre de ser y ahí empezaron para ocultar para ocultar evidencia para ocultar pruebas no hay un caso donde digan que el grupo mandado por Macuso retuvo una persona y la lanzó allá vivo no hay ellos lo que hicieron fue recoger restos humanos inhumados estimarlos y llevarlos allá otro tema y esto es la realidad de los hornos otro tema es el de los desaparecidos dicen que están en Venezuela ese es un tema que realmente si es cierto pero yo les voy a decir algo Macuso no sabe nada de eso Macuso él escucha lo que le dicen sus hombres mire porque Macuso podemos contar con los dedos de las dos manos de ellos directos donde ya estaba Macuso Macuso nunca tuvo necesidad como para eso es que él acepta y yo le estoy por línea mando le estoy por línea mando le estoy por línea no Macuso habla por lo que le dijeras díganle a Macuso oye dónde sabe este cadáver y ah no hay que buscar a tal y a tal para que les diga corten por la mitad entonces ya han dado mucha mucha ponotación a estos casos y sobre eso se quiso trabajar lo que pasa es que el gobierno de Chávez estaba no tenía buenas relaciones con el gobierno de Uribe y quisimos trabajar en el cementerio de San Cristóbal eso lo plantearon al vicepresidente Santos pero no hubo voluntad política tampoco y si efectivamente en Villa de Rosario mataban a los a los a las personas y una línea fronterita y se los tiraba a Venezuela ¿por qué? porque la fuerza pública les decía oye están subiendo las estadísticas en vida de qué van a hacer con los muertos entonces lo que hacía era empujar los puertos y pasarlos a la línea de Venezuela para que se marcan como muertos en Venezuela esa fue realidad Mancuso Gómez todo yo creo que todas las las incursiones que hizo en autodefensa de comandar por Mancuso hubo intervención de la fuerza pública y agentes del Estado que yo creo que en eso sí debería la JEP hacer ¿por qué? porque los militares y los de la fuerza pública están obligados a comparecer es que Mancuso les diga oye ¿quiénes fueron los que participaron? es de generales incluso el primo de Mancuso Doménico era el que le hacía las relaciones públicas era el que iba y hablaba con generales porque oye Mancuso tenía orden de cativa y él no podía venir al Ministerio de Defensa a hablar con un general o a los batallones el que le hacía ese trabajo era el primo que entre otras cosas está en Italia Italia no tiene acuerdo de extradición con Colombia por lo tanto el primo está en Italia lo calcularon y no lo pudieron mandar a Colombia y está indicado acá de masacres que van a sueldo como ha pasado en muchos casos van a sueldo entonces Mancuso Gómez es importante en ese tema de la fuerza pública y creo que por ahí es donde se puede meter cuando hablan de paramilitares como sujetos vinculados material y funcionalmente a la fuerza pública porque él tiene información entonces yo creo que por ahí lo más importante creo que ya procedemos con las preguntas lo habíamos prometido entonces el público tiene también posibilidad de participar el otro sí se puede funcionar entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta este es el momento para que levantemos la mano y seguimos aquí a a dar las respuestas bueno primero agradecerles a todos por este espacio tan enriquecedor y a todas yo quería tener una pregunta en torno al proyecto de ley que parece que se está dedicando para ampliar justicia y paz en donde quieren meter algunas disposiciones para solucionar este tema de las dos jurisdicciones de las normas de competencia de los distribuidos de los bienes no sé si ustedes tienen conocimiento de este proyecto y tienen recomendaciones de que no sé si hay más personas que vengan de ustedes de congreso pero que estamos muy pendientes de que alertas tenemos que tener en cuenta para que este proyecto no replique los problemas que ya han comentado gracias creo que podemos empezar contigo la respuesta que opinas de este proyecto que se está ventilando en el congreso sobre fusionar el tema de paz total con justicia y paz es un proyecto que presentó el senador Sanguino no lo han radicado pero yo lo di en la semana en este proyecto y lo positivo es el tiempo que se pone en la fecha clara lo que no me tengo muy claro es porque introducen en la fuente de ese proyecto no se va a ser respirativo en alguna manera para presentar la cosa no ayuda mucho queda finalmente el tema de su indivisiente que la han pedido eso me parece interesante eso quiero decir de una manera de fondo el sometimiento de los grupos de mafias de gran impacto pero de todas formas lo que se ha intentado hacer lecciones en la comisión de la verdad y también en la permisión de búsqueda es poner una fecha eso justicia es muy importante pero y eso lo siento mucho pero lo importante es yo me acuerdo muy bien pensábamos en el año hace 10 años o sea con la reforma de la ley y la introducción de los en contexto de los patrones de marco criminalidad la idea fue de mi punto de vista muy buena es decir tener pocas sentencias con fenómenos de marco criminalidad y los demás rápidamente los 20.000 confesiones de no sé dónde lo pongo ahí debajo de eso esta reforma pensábamos después acabamos con en dos años y después de 10 años por eso digo si yo hiciera una ley en Colombia ponía muy poco muy poco espacio para dejar los jueces porque tienen la tendencia de complicar la cosa bastante el tema de 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 sentencia anticipada fue aplicado cinco veces con 10 años es decir este fenómeno que ya pensaba el legislador en esa época de terminar rápidamente además sin imputidad los pongo todo el mundo debajo de algunas zonas y eso acaba en dos años en 10 años cinco años increíble la primera no solo digo el legislador tiene que ser muy sabio porque eso como hay tanta desconfianza entre la legislación y los magistrados también siempre ustedes intentan de hacer que hay poca poca espacio de intermedicación y así lo van a encontrar también eso yo creo que vale mucho la pena reflexionar ya sea otro evento como la reforma de los sistemas y nos preparamos pues aún mejor vamos a hacer elementos esa reforma tiene varias figuras adicionales referidas a admisión y verines estoy hablando de un proyecto que creo que se instilló el senador Correa entonces tiene una figura que enuncia como de administración que hace referencia a los paramilitares que nunca entraron a la formación del pero que ahora están siendo rearmados que están rearmados principalmente en el Urabajo y la segunda figura de la que trata este proyecto de ley es la de reintegro y se refiere a las personas que ingresaron a justicia y paz pero que fueron excluidos de justicia y paz entonces digamos que la primera la primera figura la de admisión cumple en cierta forma con eso que dije en la charla y es que en el paramilitarismo no entraron todos los que debían y que salieron todos los que bueno no sé ni cómo lo dije pero la idea como que era esa entonces eventualmente puede cumplir con esa la segunda la del reintegro es un poco más difícil porque existen casos tipos de exclusión como por ejemplo los postulados que fueron excluidos por la condición de delito posterior grave como por ejemplo agresión sexual que fue la decisión que se tomó en Barranquilla pero en cambio hay otros postulados que fueron muy relevantes que sería otro tipo de caso muy relevantes que fueron excluidos porque nunca comparecieron a Justicia y Paz fueron si fueron si se desmovilizaron fueron subiendo de postulación de parte del gobierno de la época pero nunca entraron a Justicia y Paz y si tienen muchas 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 cosas por decir yo pienso yo pienso que se puede dar un proyecto de reforma de la ley de Justicia y Paz para que si tenga lugar un cierre de los procesos que en este momento están teniendo lugar ese proceso ese cierre de Justicia y Paz pensaría que si puede tener lugar si desde la Fiscalía se manejan los casos como se han congerido desde la magistratura manejando el mismo estándar probatorio manejando los hechos de manera agrupada nosotros en este momento estamos manejando terminaciones anticipadas del proceso que suman aproximadamente unos 18 mil hechos criminales y aproximadamente unos 400 postulados sumando todas las solicitudes de terminación anticipada del proceso y hemos diseñado ya un formato para culminar esta terminación anticipada del proceso entonces yo creo que esa expectativa de terminación anticipada del proceso está germinando después de haber alcanzado lo que la corte en su momento dijo sobre cómo debería tener lugar la terminación anticipada del proceso que es lo que yo creo y esto pues estoy hablando digamos muy muy emborrador creo que aún falta gente por ingresar a la jurisdicción de Justicia y Paz y saldar cuentas es decir hay una necesidad de saldar cuentas hay un hay un fenómeno adicional y eso no tiene que ver con el sistema de justicia sino que tiene que ver con las decisiones políticas que en su momento se toman y es referido a los fracasos de la desvinculación del grupo armado por parte de la política pública de desmovilización es decir una vez el postulado o el compareciente o jurisdicción especial para la paz sale del grupo armado ilegal queda como un sujeto sin derechos muchos de ellos sin derechos principalmente por ejemplo el derecho a la financiación no hay un banco que les dé una cobertura de crédito y eso y eso ocurre en Justicia y Paz y el fenómeno que eso está propiciando es el real caso Elkin Casarubia Paz hizo parte de la desmovilización del EPM fue portado con la trata cartáneo en el mismo momento de la desmovilización ingresa a las estructuras paramilitares se desmoviliza como paramilitar en Justicia y Paz y ahora está integrando Águilas Negras no las negras entonces este es un fenómeno que no tiene que ver con los sistemas no tiene que ver con los sistemas de justicia tiene que ver con las decisiones de los gobiernos de ofrecerles y esto ya lo he hecho en varios foros devolverles la ciudadanía sustantiva a quienes se desmovilizan y hacen parte de un proceso de paz esa ciudadanía sustantiva significa derecho a la financiación retorno de sus arraigos educación si tienen problemas de drogadicción solventar este tránsito de la adicción a la incorporación ya como ciudadano y ofrecerles garantías por lo menos de supervivencia para que las armas no creen digamos esa forma de cruzismo entonces dando sí ya doctor carvajal tan sencillo cierre doctor carvajal y si hay alguna pregunta de char ah bueno se va a terminar ya le pusieron un plazo 10 años doctor carvajal 10 años quiero decirles mira hay un asunto ahí cómo van a pretender cerrar ese proceso cuando esta ley lo que le estás abriendo las puertas para que regresen los que se vuelven dice un artículo que quienes renunciaron voluntariamente a ser parte del proceso tienen derecho a volver hasta el año 2024 yo no sé cuándo eso puede decir yo quiero volver ellos ya dijeron yo no tengo esto para meterlo en mi participación pero ahorita en estos últimos años tal vez se dieron se acordaron de que se habían participado en hechos graves y entonces a ellos lo van a llamar oye entran los pares en la fiscalía hablan del tema de cierre del proceso que a mí me ha generado curiosidad y hasta arriba cerrar el proceso ¿qué es? por ejemplo en Norte de Santander en Catatumbo tu primero en el fiscal y lo mandaron para Bucaramanga porque él era de Bucaramanga y eso pasa dentro de la fiscalía a mí las decisiones las toman más por conveniencia que por realmente porque se necesitan entonces allá no hay fiscal para las víctimas donde hay más de 10 víctimas no es que ya hubo cierre del proceso el cierre ¿qué es? en que todo lo que sobró de hechos que no fueron confesados se los mandaron a la ordinaria entonces la ordinaria ahorita tiene demasiada carga pero ellos dicen en Catatumbo eran 146 postulados de los cuales los primeros condenados precisamente no el primer condenado fue el Juan Iván la Verde Zapata sentencia del año 2011 que tuve alguna detención no del Catatumbo han condenado a 18 personas de 146 ¿qué porcentaje han condenado y por qué hablan de cierre del proceso? no tiene ninguna razón por lo tanto yo creo que como dice Juan Cuso yo necesito 100 años para poder terminar el proceso de incendios que eso es otra cosa que hay que cuestionar a la Corte porque la Corte de la Suprema de la Comunicidad dijo que había que imputar caso por caso y ahí nos quedamos hasta que vino la ley de 92 del 2012 y dijo que que podía ser grupalmente ¿sí? las dificultades que hubo en la Fiscalía cuando se empezó a implementar que la víctima no podía participar directamente en las versiones ¿cierto? pero nosotros en Cúcuta ya lo habíamos empezado a hacer entonces nos la llamaron la atención pero luego ya ya empezó en fin que no se podían recibir versiones colectivas sino individuales y creo que a la verdad cuando 5 o 6 personas participaron en el mismo hecho para recibir realmente entonces yo no le hubo muy buenos éxitos terminar eso en 10 años de mi punto de vista hay que cerrarlo mucho antes hay que penear es como un artículo diciendo todos que ya llevan más de 10 años en justicia van a tener amnistía porque ¿qué culpa tienen ellos si el Estado no es capaz de dar una respuesta? no es culpa de ellos y no es absurdo que que llevan años confesando tal vez es lo mismo pero es imposible imposible además ya hemos tenido todo ya hemos tenido comisión de la verdad hemos tenido todos los mismos que ya he mencionado por lo tanto yo creo que hay que estar mucho más estricto y terminar con esa cosa y no en 10 años y tampoco en 5 años sino mucho más no en 10 años ¿hay otra pregunta? ah sí yo también creo que todo hay que cerrarlo esto no puede seguir y hay que poner límites es decir vamos a aceptar víctimas hasta tal fecha vamos a hacer presiones hasta tal fecha y no más porque esto no puede seguirse eternamente porque una sociedad que se ha dado cuenta que a pesar de que hay dos dos acuerdos de paz no comparabilitar el conflicto sigue y se han armado más hay más disidencias de las FARC que los que habían antes entonces ¿está funcionando esta justicia? y la pregunta viene solo solo para desbarar ¿sí? ver pintar la pared es muy fácil pero vaya tímpela a ver yo respecto al cierre de los de justicia y paz si uno toma como ejemplo Argentina por ejemplo aún está resolviendo adopciones ilegales aún después de treinta y algo de años yo no digo que justicia y paz vaya a cerrar en ese tiempo y puede ser antes simplemente se enfadran lo único que falta es voluntad política para implementar una excelente gerencia de investigación y juzgamiento para cerrar los procesos pero siempre y cuando se estén presentando no o sea no lo hace el juez porque nosotros dependemos nosotros dependemos de la formulación de cargos que presente la fiscalía si la fiscalía decide porque si lo ha hecho la corte presentar los cargos de tal manera no hay forma que la modifiquen no hay forma nosotros hemos insistido hemos sacado protocolos para que se agrupen los hechos para que manejen un mismo estándar probatorio y aún no lo hace entonces entonces en ese en ese sentido simplemente yo creo que para perdón doctor se protocoló lo que una vez enviaron a la fiscal directamente del tribunal de la fiscalía para eso teníamos que llevar el número de las votas de cada compañero bueno no sé si eso ocurrió hace 10 o 20 años porque ya en este momento para actualizarlo doctor no está pasando no está pasando yo simplemente quiero cerrar con esto si se está hablando del cierre de una jurisdicción la que sea fija y paz jurisdicción especial para la paz que sea un cierre que dignifique la vocación del sistema es decir yo no considero que decir así así sin mayor argumento que se cierre y punto sea lo suficientemente razonable para considerarlo así yo considero que si hay formas de hacer un cierre que dignifique la administración de justicia que aprestigie lo que ha ocurrido y que sea un modelo de justicia para lo que sigue en el país eso digamos para el mundo y mucha pregunta ya Daniel por tiempo por temas de tiempo quisiera referirme de todos modos a lo que estaban preguntando en el proyecto yo sí extraño que no hay una metodología de investigación y te estás dando cuenta lo que está pasando aquí se tocó reformar la ley 975 con la ley 1592 metiendo el tema de contexto patrones todo el tema sistematicidad si no hay una metodología de investigación para estas violaciones masivas y sistemáticas la cosa colapsa como ya nos pasó con la ley de ejemplos y en el tema de reparación que por ahí estaba haciendo el comentario en el chat también bueno que lo aclaren obvio estamos hablando de una reparación integral que implica rehabilitación restitución satisfacción garantías de no repetición pero creo que para las víctimas siempre el elemento más importante es la indemnización y los bienes y qué pasa con los bienes que no lo pudimos hablar pero entonces esto es grande el grupo estas disidencias de las FARC van a entregar bienes y ya nos pasó dos veces justicia y paz los bienes los han entregado a cuentagotas y generalmente entregan como ellos mismos dicen los peladeros ni no los buenos lotes que no se están con testaferros las FARC han brillado por docencia solo 13 mil millones han entregado de los miles de millones que tienen entonces ellos qué van a entregar para los víctimas Daniel la última pregunta y con eso cerramos la JEP sí la JEP lo único que no hace es indemnizar pero las demás medidas de reparación existen gracias buenas mi pregunta principalmente para la doctora Alexandra y Claudia y es de cara a la política de paz y el eventual sometimiento de otros grupos llamados ilegales ustedes consideran y hablen jurídicamente la unificación de justicia y paz y la JEP en el futuro o será necesaria más bien la creación de un nuevo tribunal o ampliar la inscripción de la JEP o crear un unificado transicional no yo no creo que se pueda unificar justicia y paz y JEP porque son dos agentes del conflicto diferentes y se hicieron acuerdos diferentes un acuerdo es político hecho por con la sexfac con unas con unos beneficios muy grandes con sanciones diferentes a la ley de justicia y paz con mucha posibilidad de que los jueces de justicia de la JEP puedan tener creaciones jurisprudenciales en cambio a mí yo no sé por qué critican dando a la ley de justicia y paz y la 3011 1592 si es un ejemplo ahí está todo escrito y ahí están los procedimientos que tienen que seguir los magistrados y la metodología que tienen que seguir si ustedes miran todos esos tres instrumentos ahí está todo en cambio si ustedes miran nuestra ley de procedimiento es muy escueta y eso ha llevado a que la sección de apelación tenga mucha posibilidad de locurar y decir cosas que no dice y que no ha dicho y que se vuelve legislador en esas sentencias interpretativas ella hace lo que lo quiera entonces yo no creo que se pueda lograr una unificación de ellas dos lo que yo veo en esta nueva situación es que se quiere que todo el mundo quede paz y salvo con la ley y todo el mundo paz y salvo con la ley no es tan fácil va a haber muchas muchas tareas porque los grupos armados querrán cada uno tener un acuerdo de paz y eso es muy complicado para un país que sigue en él Sandra y la última pregunta Jessica que por estar a bordo de sustentación de tesis le hacemos la excepción gracias fíjate que yo no venía mira todo lo que sea necesario hacer para resolver lo que pasa en el país hacerlo justicia y paz tiene un gran aprendizaje de la reforma de la ley 975 con la 15 1582 el 3011 el 1069 tiene muchos recursos jurídicos que se pueden aportar para solventar lo que sea necesario ahora de lo que está hablando el gobierno en este momento hasta donde entiendo son estructuras criminales de alto impacto que en este momento están siendo integradas por quienes hicieron parte de grupos o estructuras paramilitares entonces una cosa es la fase administrativa de la desmovilización que está a cargo del gobierno y otra la fase judicial que está a cargo de la fiscalía y la adjudicatura o la magistratura esa fase de desmovilización administrativa políticamente fue un desacierto en muchos aspectos tenemos los ejemplos de cómo la desmovilización paramilitar en aquella época por ejemplo consiguieron zonas de ubicación en escuelas en centros de vacación confundiendo confundiendo lugares para la población civil con centros de desmovilización entonces yo mira lo que sea necesario hacer para de verdad hacer un cierre de lo que está pasando es más muchas personas que están integrando ahora los grupos armados en los territorios periféricos del país están solicitando están clamando querer salir de donde están saldar cuentas como sea que tengan que saldar cuentas y empezar una nueva vida y eso es posible entonces cualquier alternativa que sea necesaria pues pensarla y repensarla hasta ahora estamos como en un borrón nos deberían pensar algo que no ha funcionado ustedes están diciendo que los paramilitares se volvieron a armar no es importante tener una autoreflexión es decir ¿qué pasó como presentaba muchos de los 17 años? ¿o qué ha pasado con funciones especiales para la paz en cinco años y medio de un día en qué sigue hay el hogar y el efecto de la modificación de la ley confortunadamente tenemos el orden con la palabra Andrea ¿no te das cuenta una cosa es Alemania y otra cosa es Latinoamérica una cosa la solución no son las jurisdicciones especiales es decir tenemos que terminar con justicia de paz digamos en Los Ángeles y los casos que quedan a la justicia ordinaria eso en Alemania se ha hecho eso hasta digamos el año pasado tenía un día de imputaciones contra unos miedos nazis en Sudáfrica es así hay unos casos sueltos y están en la justicia ordinaria el tribunal de Guilá y todos mandaron todos los casos para el país a la justicia ordinaria la solución es la justicia ordinaria porque además es una justicia ordinaria floja y no debemos investigar poner más recursos a la justicia especial sino fortalecer a la ordinaria además al mismo tiempo sacada por polipía de eso y toda esa situación pero eso no podemos hablar también última pregunta gracias buenas tardes a todos mi inquietud es nos encontramos frente a una denominación de un gestor de paz y el documento que hace la denominación de gestor de paz es específicamente claro en que se suspenden medidas judiciales hacia el marcuso quiero saber la opinión de las doctoras en justicia y la jefe ¿cuál es la alternativa para poder contrarrestar este tema de suspensión de medidas judiciales frente a una persona pues que está denominada políticamente como gestor de paz pero también tiene que seguir su continuidad de investigación y de tratamiento jurídico pues ante estas dos esto está pensando entonces tiene que ser más a la mano y esto es claro esa es una decisión política y se atendirán los costos a ese nivel positivamente también lo que dice la resolución del 14 de agosto de 2033 suscrita por el presidente de la república es que esas decisiones se harán efectivas lo dice en el numeral sexto se harán efectivas una vez Salvatore Manguso se encuentre en el territorio colombiano es decir que no puede pasar que esté en Estados Unidos o que migre a Italia y tenga lugar o se active digamos esta figura como gestor de paz ¿qué es lo que implica ser gestor de paz? ser gestor de paz implica tener unas redes en los territorios donde el gestor de paz pueda disuadir la continuidad de los crímenes que se venían cometiendo cuando él o ella fueron comandantes esa será una evaluación que se tiene que hacer de parte del gobierno para establecer si se cumple o no con ese criterio de ser gestor de paz lo último lo último que se sabe es que esa resolución del 14 de agosto de 2023 fue demandante lo contencioso administrativo hasta donde entiendo por falta de motivación o indebida justificación creo que fue la decisión y ya estará esto en manos del contencioso administrativo resolver el tema ahora hay unos temas adicionales que también están circulando en Estados Unidos relativos a la solicitud de asilo de Salvatore Mancuso en Estados Unidos así como la oposición que él tiene a ser extraditado a Colombia es decir ustedes saben que la extradición además del alzame que la pide a ver que conforma el gobierno colombiano al departamento de Estado de Estados Unidos es asumido por fiscales federales y se genera un juicio adversarial en ese juicio adversarial pues Salvatore Mancuso está donde se entiende pues se ha puesto a la extradición y esas son situaciones que están pendientes están donde resolver la ruta en el momento de la resolución del 14 de agosto de 2023 del presidente está demandada ante lo contentoso administrativo pues se muestra una palabra Claudia en un tema de la equidad entonces procede a otra intervención y cerramos con un argumento de cierre como lo podríamos llamar de Andréas y de Edgar Cartujal por lo que no sea más de dos o tres minutos gracias bueno la figura del gestor de paz fue creada en la ley 4 de 18 de 1997 que es la ley de orden público esa ley se ha venido se ha venido como se llama el prorrogando hasta todos los tiempos cada cuatro años se prorroga ahí el gestor de paz tiene la oportunidad de ser representante de un grupo para mirar los temas de paz el nombramiento de Mancuso como gestor de paz causó muchos inconvenientes la doctora Linsandra manifestó que había sido amenazada por el señor Mancuso y eso está dentro de una de las imposibilidades de ser gestor de paz creo que el señor Mancuso pues está ya actuando a pesar de que no está en Colombia está ya haciendo su su actividad como gestor de paz exigiéndole a los Estados Unidos que repatrie que repatrie a el señor del clan del Golfo a alias de a don Mario a don Mario y a alias de tener que el hombre padre o sea que ella está actuando como gestor de paz y cambiando la pregunta y una cosa que no quedó respondida para Andreas es de pronto mira dice que en el mismo auto 1186 en el pie de página 8 dice que Mancuso porque quiere venir a la GED entonces dice el interesado manifestó que en el caso de ser aceptado a la GED podrá ahondar sobre los siguientes aduntos para economía Santiago Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez visita al suscrito y otros postulados por parte de la senadora Piedad Córdoba el senador Iván Cepeda el doctor Lara reunión con que se llevó a cabo en la carta de Washington en narcotráfico en Colombia la realidad sobre la erradicación de cultivos ilícitos y porque son poco efectivos realizados en la forma como se hacen en Colombia no con el fin de acabar los mismos sino por el contrario para que ese nefasto negocio subsista familia Alfonso López hay personas de connotación nacional y regional y cuando confesé la verdad de los nexos de pueblos pactados y recibidos de tercero los mencioné algunas de esas personas son ellos agentes del estado pertenecientes o no a las fuerzas militares sin embargo varios de ellos esos casos no han sido investigados o los jueces tuvieron que observarlos por falta de ratificación del suscrito sobre lo revelado en el proceso de justicia permanente debido a que por razones que desconozco fue imposible mi participación en dichas diligencias entonces ese es el motivo entonces por favor dos o tres minutos conclusión por el momento de cierre y cerramos con Andrés Jorge de lo que se habló se discutió acá pues veo que es posible que los postulados tengan doble participación tanto en el proceso de reje como en el proceso de justicia que me parece que es difícil ya la doctora Claudia aclara de que no puede haber un conflicto de competencias sin embargo usted sabe que los jueces en Colombia todos queremos abarcar más entonces ahí va a haber una dificultad y cuando aquí hay una pregunta que también se hizo la cabida en la GED si es viable si hay una forma de exclusión en justicia y paz en justicia y paz las exclusiones se dan como una sanción salvo que el postulado solicite que le quiera retirar por lo tanto no creo que una persona que haya sancionado en justicia y paz la GED lo quiera llevar al proceso para darle los beneficios mejores que tienen que para la ley 975 ¿qué pasará con los hechos contados en justicia y paz frente al derecho a la verdad y al compromiso asumido según la ley 975 yo creo que pues quedarán ahí como ya son hechos pesados no me imagino que esos hechos vuelvan a repetirlos en la GED o si los van a repetir entonces la GED durará más el doble de lo que va a durar en justicia y paz creo yo y la última pregunta era que en el caso de Mancuso existiría alguna sanción en caso de que se compruebe que se está mintiendo claro que sí tiene que haber una sanción como ha pasado en justicia y paz lo mismo puede pasar en la GED ¿cierto? allá también hay causales de exclusión por lo tanto si demuestran ese componente de verdad que es tan importante que esos postulados o los comparecientes faltan a la verdad tendrán que salir de eso les había comentado como me preparé para la conferencia pues no les dije toda pero también también puse en el en Google como uno ya no se adecuera de cosas puse un poco en Google lo que ha pasado en el pasado qué tipo de conferencias donde yo estuve hoy entonces estuve en una conferencia en el año 2008 organizado por la CONRA hablando sobre maximalismo jurídico y minimalismo barmánico hace 15 años entonces mis palabras de cierre son ojalá que no tenga que estar aquí hablando dentro de 15 años sobre el pragmatismo y muchas veces falta bueno pues muchas gracias al público por su asistencia a los conferencistas y precisamente estuvimos la intervención aquí de la americana profesora de derecho romano tácito ilustre curis consulto decía que la justicia en la búsqueda de la justicia la verdad y el tiempo siempre lograrán un cometido pero la incertidumbre y el apresuramiento una falsedad muchas gracias a todos este nombre la invitación es un comentario denominado participación del bar britán en el de y el bar de el sobre el juego o aplicación de la verdad es que que ¡Gracias!